Mariano, retomamos contacto, te escuchamos. Bueno, vale, estamos en tribunales, hace 100 minutos nada más ha finalizado una marcha por las dos vidas, en una jornada que, bueno, está plasmada por esto, ¿no? Por la tarde tendremos el lado opuesto, ¿no? De esta situación, y bueno, estamos con Carlos López Cordel, quien es un abogado que ha venido a apoyar esta marcha y, bueno, para que nos comente cuál es realmente la postura de muchos andavisiones que estén presentes hoy. Bueno, Carlos, bienvenido, buen mediodía a Airees. Buen día, es un gusto estar con los estudiantes de esta radio que siempre da voz a todas las instituciones de Santa Fe. Bueno, a ver, este es un tema difícil, polémico. Nosotros hemos venido hoy como abogados, como profesionales del derecho, a manifestarnos frente a nuestra casa, en tribunales, en defensa de las dos vidas. ¿Qué es lo que decimos nosotros? En primer lugar, no somos ni retrógrados, ni conservadores, ni estamos en una burbuja de cristal. Yo, mis colegas, entendemos la situación de aquella persona, aquella mujer carente de recursos, que es una situación determinada y a veces desesperada, puede creer que la solución al problema que le está quedando en su vida sea interrumpir otra vida, la del hijo que lleva el seno. Nosotros creemos que esa no es la solución. Creemos que el Estado, en nuestra patria, teníamos recién, estabas mirando la bandera de Argentina y la bandera de Santa Fe, que flamean hermosas aquí en la plaza, y pensamos que esta patria se hizo, bajo los problemas de Celeste y Blanco, nuestros próceres, dieron hasta la vida, por defender la vida de los argentinos. ¿Cómo vamos a pensar que la solución a un problema puede ser cortar una vida? Y la del ser más indefenso. No hay ser más indefenso en el mundo que un pequeño bebé en el seno de su madre, que depende absolutamente de la vida que esa mamá le dé. Entonces nosotros pensamos que, en primer lugar, si lo vemos desde el derecho, este proyecto de ley que ha tenido media sanción en diputados, es una aberración jurídica. flagado de defectos gruesos y graves, yo considero que es totalmente inconstitucional, que atenta contra la Constitución y contra la mayoría de los tratados internacionales que ha suscrito la Argentina. Pero por otra parte, estipula prácticamente el aborto libre y restricto. Y una cosa es contemplar la situación de aquella persona que es una situación de carestía o como producto de una situación desgraciada que no se puede vivir, puede ser una violación. Pueda pensar que la solución pase por interrumpir esa vida latente. Y otra cosa es instaurar el aborto libre e irrestricto, que es lo que este proyecto que ha recibido media sanción hace. Porque si leemos completo su articulado, veremos que más allá de que habla de 14 semanas, en otro artículo dice que puede interrumpirse en cualquier momento del embarazo. O sea, a ver si nos entendemos, un día antes del parto, un bebé de nueve meses de gestación puede ser abortado y podrá ser abortado en nuestra patria, si se aprueba este texto, con diferentes razones. Por ejemplo, si hay peligro para la salud física, psicológica o social de la madre. A ver si nos entendemos. Y hablamos claro porque ha habido mucha mentira y sigue habiendo mucha mentira y manipulación de cifras hasta por parte de nuestro propio Ministro de Salud. Cuando hablamos de salud social, ¿a qué nos referimos? Es decir, si la casi parturienta se entera que en la peluquería del barrio Doña Rosito y una joana estuvieron criticándola porque va a ser mamá soltera, puede decir, a esto afecta mi salud social, por lo tanto voy a abortar. Esa es la verdad y esa es la realidad que se tapa y se oculta y se disfraza. Mariano, agradecele desde ya al doctor que ha sido más que claro en sus conceptos, incluso, bueno, evidentemente esto forma parte también de la discusión que se está dando en el Congreso y tiene que ver justamente con estos ítems que el doctor estaba señalando, esta cuestión de la gestación y tantas otras cosas que probablemente se modifique.